conversar justamente con el ministro Oscar Ugarte, ministro de Salud, para que, haciendo eco un poco de esta emoción, nos cuente los planes de vacunación, se está hablando de poder vacunar a los mayores de 40 en este mes de julio, y cuál es la proyección con la que van a llegar a 28 de julio. ¿Cómo está, doctor Ugarte? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Mabel. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos mucha expectativa de seguir avanzando. Recordemos que se ofreció, y esto lo planteó el propio presidente Zagasti, meses atrás se dijo que podíamos llegar al final del gobierno, es decir, al 28 de julio, vacunando a cuatro millones y medio de personas, que eran fundamentalmente los adultos mayores, los que estaban en primera fila, etcétera. Bueno, ya tenemos, hemos pasado la barrera de los tres millones, tenemos hasta anoche, digamos, tres millones cuarenta y dos mil, pero hay, digamos, programados en esta semana y en la siguiente, las segundas dosis, no solo en Lima y Callao, sino a nivel nacional, y estamos seguros de que esto se va a lograr antes del plazo del 28 de julio. Y vamos a seguir avanzando. La gran limitación durante todo este tiempo anterior ha sido el número de vacunas, ¿no? No los contratos firmados, porque esos tenemos más de 63 millones, sino cómo van llegando. Teníamos previsto inicialmente que hasta el 28 de julio recibiríamos nueve millones, por eso decíamos, para cuatro millones y medio de personas. Pero ya hemos superado esa cantidad a la fecha, con lo que llega hoy día, que son 497 mil adicionales al millón que hemos recibido ante noche como donación, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano, y a todo lo que fue llegando, tenemos 11 millones 137 mil. O sea, con lo que ya tenemos hasta hoy, podemos superar los cuatro millones 500, pero tenemos además previsto que siga llegando durante el mes de julio otros 8 millones de vacunas, de dosis. Por lo tanto, la meta sube, ¿no es cierto?, y estamos destinados a eso. Son buenas noticias, sin duda, ministro. Pero antes de ir a la pausa, quería dejar yo planteada la pregunta para el siguiente bloque. Este avance del proceso de vacunación es parejo en todas las regiones, algunas se encuentran rezagadas. En Iquitos, por ejemplo, están solicitando que aumente o disminuya, mejor dicho, el grupo etario, para poder vacunar a más personas. Cada región tiene sus propias características demográficas. Le ruego, por favor, que nos espere un par de minutos para resolver esta pregunta. Regresamos tras la pausa con el ministro Óscar Ugarte. Volvemos. Gracias. De la mañana con 17 minutos, continuamos conversando con el doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud, quien nos está informando acerca del proceso de vacunación y la cantidad de vacunas que están llegando en julio, lo cual va a acelerar este proceso. Pero, doctor Ugarte, yo le había preguntado sobre la situación en regiones, si hay alguna región que esté rezagada. ¿Por qué entendemos también que la vacuna Pfizer, que es la que está llegando a nuestro país, pues necesita una cadena de frío un poco más sofisticada? Quizás no se pueda llegar a algunos lugares. Y le decía yo que cada región tiene su propia característica demográfica, ¿no? Precisamente desde Iquitos hablábamos más temprano con el corresponsal y estaban solicitando que el grupo etario bajara para poder vacunar a más personas, porque ahí tenían las vacunas. Ya las tenían, pero había órdenes y restricciones de parte del Ministerio de Salud. Es una buena pregunta porque efectivamente el avance es heterogéneo. Eso es, digamos, natural, hay características diferentes, pero en el caso de Loreto en particular, miren, nosotros hemos enviado 155.610 dosis de Pfizer y el registro de lo que han aplicado hasta el momento es 84.492, o sea, el 54%. Entonces, no es que les falte vacunas y que nosotros autoricemos. Si ellos cumplen con lo que está programado, van a poder bajar rápidamente. Por ejemplo, hemos autorizado en el caso de Arequipa. Por necesidad, ellos ya están vacunando a grupos 50, igualmente Tacna. Y hay regiones, por ejemplo, Julín, ellos están ya cubriendo el 86.6% de la meta de los adultos mayores. Y otras regiones, la Libertad es un ejemplo, están en el 93%. Moquegua está en el 87, Ica en el 88, etc. Pero el caso de Loreto específicamente, y ahí estamos coordinando justamente con ellos para que avancen, porque si no cubren a los adultos mayores de 60, ¿para qué avanzar en el grupo de menor edad, digamos, no? Entonces, eso estamos coordinando con cada región, hay particularidades. No es problema en la cadena de frío, en el caso de Loreto, que además el grueso de la población está en dos grandes ciudades, como son Iquitos y Yurimaguas. Entonces, ahí estamos viendo cómo los apoyamos para que avancen, pero en el momento que avancen, le seguimos dando vacunas. Tenemos cantidad suficiente, por lo que he expresado. Incluso le puedo decir, yo he dicho que ya tenemos 11.137.000, digamos, hemos recibido, pero dentro de la contabilidad esta que le estamos sacando a las regiones es cuando se tenían todavía 9 millones, o sea, antes de recibir esta donación reciente. Y entre los 9 millones distribuidos y lo que tenemos registrado estos 7 millones y pico, hay casi 2 millones. Entonces, esos 2 millones están por aplicarse en las regiones, se acuenta. En algunas muy bien, en otras un poco más rezagados, y lo que queremos es poner en la misma línea a todos, de tal manera que avancemos en conjunto Lima, las regiones, etc. Entonces, estamos en eso. Hay que ajustar algunos temas de gestión, básicamente. Cadena de frío hay la suficiente en las regiones, por lo menos en las grandes zonas urbanas. Y ahora, esto es algo que ya les hemos comunicado a las regiones, el laboratorio Pfizer nos ha anunciado recientemente que ya han demostrado que no se necesita esa refrescación tan extrema de menos 70 o menos 80 grados en toda la cadena, sino que, por ejemplo, con envases más adecuados, los que siempre se usan en el Ministerio de Salud, que son muy fáciles de transportar, se puede mantener entre 2 y 8 grados por 31 días. Por lo tanto, eso garantiza que pueda llegarse a los lugares más apartados. Bueno, estamos en eso. Yo entiendo que hay problemas en algunas regiones. Estamos en disposición de apoyarlos y vamos para adelante. Lo que no debiera pasar, doctor Ugarte, ministro Ugarte, es que se pierda una sola dosis, ¿no es cierto? Claro, claro. Si algo se está por vencer o lo que fuere, hay que buscar a quién aplicársela y en ese sentido no se estaría cometiendo un ilícito, suponemos, si es que se pasa a un grupo etario que todavía no está programado, ¿no? No, por supuesto. Pero, miren, la fecha de vencimiento es septiembre. De acuerdo. O sea, que hay que... No, no, no es mañana, no es la próxima semana. Es septiembre. O sea, hay tiempo suficiente para aplicar. Y las que vienen, las que están llegando, tienen también su tiempo. Entonces, no deberíamos preocuparnos. Lo fundamental es gestión para aplicar. Está claro que entonces lo que hay que hacer es el esfuerzo para que esas vacunas hasta septiembre vayan a donde tienen que ir. Ahora, la pregunta sobre la variante Delta, que ya está circulando en nuestro país, y usted ya ha señalado que la población no debe confiarse. ¿Cuál es el pronóstico sobre el avance de esta variante y sobre la posibilidad de que estos avances importantísimos que por fin estamos teniendo en la lucha contra el coronavirus de pronto retrocedan, como ha pasado en otros países del mundo? Sí, esa es una preocupación sin duda. Nosotros estamos muy atentos a eso. Hemos detectado en realidad pocos casos todavía. Hemos señalado tres en Arequipa, uno en Comas. Estamos haciendo seguimiento a los contactos. Pero por lo que ha sucedido en países más desarrollados, es el caso de Inglaterra, es el caso de Estados Unidos, actualmente en proceso, estamos seguros que el virus está extendiendo. Que no lo hayamos detectado es otra cosa. Pero el virus se está extendiendo. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, a la variante inglesa, que es la variante que se desarrolló ahí con fuerza, la ha superado largamente. La Delta está en más del 60% del total de casos en Inglaterra. O sea, ha reducido a la variante inglesa a un mínimo. En el caso de Estados Unidos también, sobre todo en determinados estados, los estados de la costa del Pacífico, se ha desarrollado mucho más. Pero en el caso de Perú, lo que tenemos comprobado hasta ahora es que la variante C37, esa que le llaman Andina, o Lambda, esa es la que sigue siendo predominante. En su momento, hace unos tres meses, ustedes recordarán, informamos que era la P1, la que se denominaba Brasilera. Pero la Lambda o Andina, esa ya la superó. Cuando vemos los casos detectados de Delta, todavía está en el rubro otros. Pero estamos seguros que eso se está desarrollando y se va a seguir desarrollando, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Sin embargo, una cosa positiva es que los casos que hemos detectado son entre leves y moderados. Por ejemplo, ninguno de los casos ha requerido hospitalización. Aligamiento de tasa de tratamiento ha sido suficiente por ahora. Y una última intervención antes de que Mabel le vuelva a preguntar. Por ejemplo, usted ha señalado que si bien hay más camas UCI libres que antes, todavía son escasas con respecto a las necesidades de la población. ¿Están llegando a UCI pacientes vacunados? Muy pocos. De acuerdo a lo que venimos observando, la protección para que hagan un cuadro clínico, es decir, para que se infecten, es bastante elevada, pero más elevada es la protección para que lleguen a hospitalización, ni siquiera UCI, para que lleguen a hospitalización. Y la mayor protección es con relación al fallecimiento. Un 95% de casos están absolutamente protegidos en ese sentido, que es más o menos lo que se encuentra también a nivel internacional. Sin embargo, creo que las preguntas que tanto usted, Patricia, como Mabel, están haciendo, apuntan a un riesgo implícito, ¿no es cierto? Estamos en una segunda ola, estamos en descenso de la segunda ola, todavía no hemos llegado al fondo, pero el descenso es bien pronunciado en número de casos y en fallecimientos, felizmente, pero nada impide que haya una tercera ola. Así es, y por eso no podemos relajar en las medidas. Exactamente. Yo le quería hacer la misma propuesta que ayer conversaba con el viceministro Rosel y le hice esta propuesta de ejercicio especulativo, porque yo sé que ustedes son responsables del proceso de vacunación hasta el 28 de julio, y no quisiéramos que el proceso de transferencia, mientras el nuevo gobierno se acomode, pues el proceso de vacuna se ralentice, ¿no? Si es que la cantidad de vacunas va llegando al mismo ritmo que hasta el momento, ¿cuándo podrían ser vacunados los de 30 años a más y cuándo los menores de edad? Si es que siguiéramos a este mismo ritmo, y esa es una pregunta netamente especulativa. Pero es la pregunta, nosotros vamos a anunciar, y todo el mundo está esperando, obviamente, nosotros vamos a anunciar dentro de poco el plan hasta fin de año, porque sí lo podemos hacer sobre la base, ya estamos recibiendo la confirmación de en qué momento llegan las vacunas. Estos 63 millones, hemos dicho, ya tenemos 11 millones, pero los otros 50 millones y un poquito más cuando llegamos. Entonces, el caso de Pfizer, tenemos previsto, por ejemplo, para este trimestre, 8 millones 400 mil, el trimestre significa julio, agosto, septiembre. Nos está llegando, aparte de la donación, de 2 millones, que es cifra aparte, 2 millones 400 mil este mes. Eso quiere decir que nos quedan 6 millones para agosto y septiembre. Podemos hacer el cálculo de 3 millones, 3 millones, ya eso es una base importante. Y así tenemos para el último trimestre, o sea, octubre, noviembre, de diciembre, una cantidad mayor. En el caso de Pfizer, ya no es 8, van a ser 17 millones, o sea, la diferencia. Entonces, vamos a tener cantidad suficiente. Y además, de Sinopharm, estamos por recibir un millón, o sea, un tercer millón de Sinopharm, y hay para este mismo mes otros 3 millones que están ya contratados. Viceministro, perdón, ministro, ya para cerrar, ya para cerrar, porque, si los padres quisiéramos tener la certeza, se ha autorizado a que los niños jóvenes mayores de 12 años puedan recibir la vacuna, y eso también será así en nuestro país. ¿Usted da por descontado que el próximo año los niños vuelvan al colegio ya con sus vacunas? A ver, yo creo que la condición esta de estar vacunados tanto niños como profesores se garantiza para este año. Y eso, obviamente, es la base para la decisión de volver, efectivamente, a una educación presencial. Nosotros no vemos por qué sería imposible vacunar a los chicos de 12 a 17 en el cuarto trimestre. Muy bien. Lo que sí vamos a adelantar es los chicos de esa edad que tengan las comorbilidades o, por ejemplo, siéntome, da un... que ya estamos incorporando, lo vamos a incorporar de inmediato. Se están ajustando no más los protocolos, pero yo estoy seguro de que hasta diciembre podemos vacunar a toda la población, no solo peruana, sino residente en el país. Muy bien. Ojalá sea así, ministro Ugarte, y ojalá el gobierno que suceda al gobierno del señor Sagasti entienda, por nosotros, que usted se quedara continuando con la vacunación. Lo más probable es que el gabinete cambie, porque eso es una potestad del nuevo presidente. Pero nos gustaría que por lo menos nos garantizaran que este equipo que ha llevado adelante la vacunación se mantenga y que también se mantengan las decisiones que han permitido que avancen a una velocidad que hace, hay que decirlo, seis meses no imaginábamos. Así que nuestro agradecimiento a todos los que están trabajando duro para que la población esté vacunada este año. Muchísimas gracias, ministro Ugarte. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Son las 7 y 31 minutos.